¡Hey claneros! Ya habéis visto el título, ya por fin ha llegado top 5 de batallas super épicas en Clash Royale Os traigo ya esta serie porque a muchos de vosotros os gusta y sois los protagonistas Pero es que aparte os voy a dar otra sorpresa Y es que en este vídeo vamos a hacer un sorteo de gemas 5 premios de 1200 gemas Vamos a repartir en total 6200 gemas Al final doy más información ¡Comencemos! Bien claneros, pues empezamos con la primera Toto 2 enfrenta contra Stark Bueno, vamos a ver las batallas más épicas como ya sabéis ¿Vale? Espero que estéis preparados porque aquí Anikilo comenta la velocidad del rayo Y no lo digo yo, lo dijisteis vosotros desde que empezó esta grandísima serie Bueno, ahí estamos viendo Empiros por un lado, Empiros por otro lado Lanza unas Asquaz, por ahí unos espíritus de fuego bastante rápido Por el otro lado lanza un mago y ahí volvemos a ver la torre infernal Vale, parece tremendísimo este ataque va guay Tenemos por ahí un montapuerco que casi llega Ha dado un par de impactos Vamos a ver, vamos a ver Uy, creí que iba a llegar ese esqueleto gigante Pero no, al final la bomba se queda en el río Lanza por el otro lado una choza de dones Parece un chocero el señor Stark Pero me parece que no lo va a conseguir No va a conseguir ni siquiera darle un par de lanzazos a esa torre Fijaros, ya ha dejado 48 de ida a Toto 2 La torre del enemigo Ahí volvemos a ver una torre infernal Se le está complicando la cosa, vale Recordar que estas repeticiones me las mandáis vosotros Y si estáis viendo un poco de lag, por favor Si me las mandáis, son tan épicas como estas Que las estoy casi obligado a ponerlas Ponerme la mayor calidad posible, vale Ahí estamos viendo como el minero le está dando la torre Cuidado que va a llegar, cuidado que llega Y efectivamente lo distrae el gigante que le está hacia atrás Pero al final la primera corona es para el señor Stark, vale Vamos a ver Toto como contrarresta esto Porque tiene la torre de arriba 48 de ida Que creo que no va a morir con un zap, vale Y fijaros la buena jugada de Toto Que al final pone la torre infierno abajo a la derecha Eso está muy bien porque hace que no vaya el gigante esqueleto Hacia la torre del rey Bueno, se le está complicando la cosa Tiene dos chozas de dones por un lado Tiene otras chozas de dones por el otro lado Ahí explota ya Machiaca la torre infierno Vamos a ver, lanza un minipeca Por el otro lado va un montapuerco Tocará torre, tocará torre, tocará torre No toca torre pero ha lanzado uno a espíritu de fuego Vamos a ver 48 segundos Clareros, me parece que aquí no termina la batalla Me parece que aquí no termina la batalla 48 3 2 1 Lanza un zap Y madre mía Se ha quedado a uno de vida Es que ni me lo creo Clareros Se ha quedado a uno de vida Eh... Tenías que haber lanzado el zap O bueno, por lo menos poner el dedo A ver lo que quitaba para ir Justo, justo Y no lo que te ha pasado ¿Vale, señor Toto? Así que bueno, clareros Pasemos a la siguiente Y aquí tenemos el top 4 Venga Nacho Muchas gracias por mandarme esta repetición Tenemos a Nacho contra un señor de Corea ¿Vale? Lo vamos a llamar coreano Vale, vamos a verlo Por ahí tenemos Madre mía Todo lo que ha soltado El gigante esqueleto se lo va a cargar todo en cuanto explote Bien, ha lanzado el zap para protegerlo Que llega, que llega, que llega Y llegó, madre mía Lo que va a quitar esa bomba Estaros atentos 800 de vida Se están enfrentando niveles 6 ¿Vale? Pero al final ha soltado un hielo Va a llegar, va a llegar, va a llegar Llegó el globo también Madre mía Aquí hay una lucha de bombas Bombas por parte del coreano Bombas por parte de Nacho Han lanzado por ahí unos bárbaros de élite Que bueno, han hecho algo de daño a la torre Exactamente unos 400 de vida Tenemos por ahí un baby dragon Una buena épica al nivel 2 Tenemos por ahí otra vez una bruja Que está tanqueándose Bueno, esos esqueletillos ¿Vale? Que algunas veces pues molestan bastante Por ciento ¿Han subido la bruja? ¿Clararón la estáis utilizando? Déjame en los comentarios Si estáis utilizando la bruja nueva ¿Vale? Que le han subido el daño Que hace la bruja en un 6% Volvemos a ver El esqueleto gigante al nivel 3 Menuda épica Con una bruja detrás Bueno, le llega por ahí No sé Carlos, tío Carlos Los guasas Los guasas Bueno, veamos Gigante Madre mía Viene un push interesante Gigante Bola de fuego Para ese gigante Mega pirro Y madre mía Los bárbaros de élite También van a tumbar la torre Casi tumbar la torre La deja 167 de vida Vamos a ver Nacho Si gana esto O lo pierde Como el anterior Que hemos visto de Toto Bien congela Madre mía Se globet Madre mía Que la tumba Uy La deja 40 de vida Vale 13 segundos 12 Bueno, ya empieza la marcha atrás 10, 7, 6, 5, 4 Le da a velocidad media Vale Cuidado con el tema Lazo un zapo arriba 3, 2, 10 de vida Le va a dar un puñetazo No consigue darle el puñetazo La bomba empieza a contar Los segundos Cuenta atrás Para explotar 1 Y 0 Ganó Nacho Fijaros ahora La bomba explota Y no consigue machacar la torre Madre mía Que batalla más épica Un aplauso para Nacho Ha ido por un pelo Y estamos ya clonando En el top 3 Venga Vamos a ver A Death Foods Gamer Contra Kireker Bien Bueno Madre mía El príncipe Ya no hay nadie Quien lo pare Príncipe más mosquetera Mosquetera dando la torre La deja 522 de vida Por el otro lado Chispita más bruja Que tumba la torre Que tumba la torre Bueno la deja de 703 Más o menos Casi hacen torre por torre Así que viéndole Princesa No príncipe Hace la torre Lanza una flecha Bastante bien Primera corona Para el señor The Full Gamer Vamos a seguir viendo esta batalla Los dos están cargando hoy Elixir a tope Nadie hace nada El primero Es el señor Montapuerco Que ataca por ahí Madre mía El daño que ha quitado Pero llega Valkyria Más príncipe Le están dando a la torre del rey Madre mía Que la deja Que la deja menos de 1500 de vida Llega la mosquetera Dos tiros La deja menos de 1000 de vida Le lanza unos duendes No está parando Sigue haciendo daño Cuidado que podemos ver aquí La primera torre Uno de vida ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Chispita por el otro lado Seguido de una bruja Tenemos a 293 La torre del rey ¿Qué va a pasar? Clareo Ahí tenemos una Valkyria Dando sus vueltas mágicas Dispara Chispita Hasta luego Valkyria 26 segundos de partida Clareo Esto está muy tenso Claneros lanza una bola de fuego No mata Ni a la bruja Ni a Chispita Cuidado que Chispita Uy Un telegram Un telegram amigo Un telegram Bueno Vamos a ver Chispita va a disparar Chispita 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 Dispara Ya decide no defender Decide lanzar una mosquetera La mosquetera va a llegar Creo que con dos disparos Se hace la torre El primer disparo 147 El segundo disparo Uno de vida Y al final Chispita dispara Y consiganos Delfogamer con tres coronas Madre mía La mosquetera ya había disparado Estaba llegando El disparo Y al final Delfogamer mete un chispazo Y machaca la torre Y clareros ya nos estamos acercando Al top 1 El top más esperado De las batallas épicas De Sklar Royale Bueno Estamos en el top 2 Vamos a ver lo que hace JFJ Contra Un Ternike Y riegate Bien Veamos La partida ya ha empezado Vale Recordad que esto me lo mandáis vosotros Así que cualquier cosilla Yo prefiero que me mandéis Las repeticiones Desde que empieza Hasta que termina Vale Yo no la suelo cortar Y así vemos Como no ha ocurrido Las primeras coronas Vale Bueno que lleva el globo Con furia a la torre Cuidado con el tema La deja a 416 Y vida por el otro lado Gigante noble Se ve claramente El que jute Snake Quiere ir a por las tres coronas Quiere sumar un montón de coronas En el castillo de Scram Otro globo Madre mía Esto es una lucha épica de globos Tenemos furia arriba Que la lanza contra el gigante Que no sé por qué ha puesto el gigante Que vaya por la torre de la derecha La verdad Yo lo hubiera puesto Por la torre del rey Vale 9 segundos 8 Ha caído una bola Creo que 1 de vida No me lo creo Digo Creo que se la va a hacer Con la bola del mortero Tenemos ahí un megapirro con furia Y al final se lo hizo Madre mía 3 coronas por un pelo Ha ganado Hunter La bola La bomba del globo Fijaros A 1 de vida la torre ¿Quién se come eso? Recordad clareros Muy muy importante En el nivel que estáis Intentar apuntar en una hoja El daño que hace cada defensa Sobre todo en vuestro mazo ¿Vale? Lo que hace el globo Lo que hace por ejemplo Un montapuerco al llegar El zap El cohete Todo eso es muy importante Para no perder las partidas Tal y como estamos viendo aquí Y ahora pasamos Al top 1 Y ya hemos llegado por fin El mejor La batalla más potente Vamos a verlo El señor Zeat Contra Kenny Vale Empieza por ahí Metiendo caña Con una de pirras más zap Vale Ahí me ha gustado Va a poner recolector Si pone recolector Tiene exceso de elixir Pone recolector Por el otro lado Suelta un gigante Cuidado que Zeat Puede hacer un push tremendo Por el otro lado Suelta un esbirro Eso no lo he entendido muy bien Va un poco pillado Tenemos globo Más esbirro Más gigantes Más dondes Por el otro lado Y por el otro lado Tenemos un chispitas Más brujas Madre mía Corona a la vez Cuidado que se están enfrentando A tres coronas Cuidado que nadie va a defender Solo están atacando Tenemos globo Más gigantes La torre de abajo Tenemos chispitas Más gigantes La torre de arriba Con bruja Cuidado 789 Tenemos unos esbirros También ahí Pues no sé Hay unos duendes molestando Están matando a esos duendes Tenemos por arriba El chispitas Que está causando bajas Chispitas va a disparar Cuidado con el tema Cuidado con el tema La torre de abajo La torre de arriba La torre de abajo La torre de arriba Madre mía Las dos a la vez Las dos a la vez Tenemos aquí La última partida El top 1 Y resulta Que es Un empate A tres coronas Claneros Ha sido impresionante Muchísimas gracias A Zeat Por mandarme esta repetición Kenny contra Zeat Wow Wow Ha sido sorprendente Buenísima partida Han hecho un empate A tres coronas Claneros Esto es muy difícil Hacerlo Os lo digo De corazón Una vez Fernando Koch Y yo Intentamos hacerlo Y creerme Que nos costó Varias Varias repeticiones Por allí arriba Lo voy a dejar Fue el desafío Royal De empatar A tres coronas Fue brutal Y ahora sí que sí Claneros Vamos a explicar El gran sorteo Que os tengo preparado Que costará De cinco premios De mil doscientas gemas Y os preguntaréis Oye Nikilo Cuando empieza ese sorteo Empieza hoy Y tendrá una duración De una semana En esa semana Vosotros Lo único que tenéis que hacer Es darle a RT A un tweet Que tengo fijado ¿Vale? En un tweet Que tengo fijado En mi Twitter Debajo en la descripción Tenéis el enlace ¿Vale? Después Darle a like A este vídeo Por supuesto Estás suscrito Y ya lo último Tal y como estáis viendo En la imagen Es descargar App Karma Que es una aplicación Tanto IOP Como para Android Que lo que hace Es que tú puedas Conseguir gemas gratis Si no sabes cómo Os voy a dejar Por allí arriba Un enlace ¿Vale? En las tarjetitas Para que sepáis Cómo podéis conseguir Cofres Gemas De todo gratis ¿Vale? La verdad es que Es una aplicación Muy muy buena Y muchísimos claneros Ya lo han conseguido ¿Vale? Así que claneros Simplemente Tenéis que darle a RT Al tweet que hay En la descripción Por supuesto Like Y estar suscrito En este canal Y a este vídeo Y después de descargarte App Karma Poner mi código Y así podrás participar En 5 premios De 1200 gemas Que vamos a repartir Más de 6500 Si vamos a repartir Más de 6500 gemas Toma ya Así que bueno claneros Por ahora me despido Recordad que esto Top 5 de batallas épicas Y si tú quieres participar Lo único que tienes que hacer Es mandarme Vuestra batalla Tu batalla A repes Aniquilo Arroba Gemail Punto com Yo la recibiré Y las mejores Las veremos En el siguiente capítulo Muchísimas gracias a todos Mucha suerte Y nos vemos Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasatiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!